Bien, Azure Databricks viene a ser un servicio cloud, Azure, de Azure como tal, que nos brinda un espacio de trabajo basado en Apache Spark. Quiere decir que su tecnología por debajo viene a ser tecnología de Apache Spark. Te sirve para procesar y realizar todo lo que son transformaciones sobre Big Data. ¿Por qué Big Data? Porque en Azure Databricks puedes hacer múltiples transformaciones, puedes hacer conexiones y también puedes inclusive explorar modelos de inteligencia artificial o de machine learning. Entonces, te ayuda a transformar datos, pero ya a un nivel mucho más grande. Puedes hablar de mucha, mucha información que tú puedes estar ejecutando, transformando y que el tiempo de respuesta es bastante rápido. Entonces, te va a ayudar mucho Azure Databricks para todo lo que es procesamiento y transformaciones Big Data. O si hablamos también de modelos de inteligencia artificial. Están también los componentes de Databricks. El primero y bastante importante viene a ser el clúster, porque sin el clúster no podemos usar Databricks. Hay un clúster que se inicia cada vez que hagamos una ejecución en Databricks. Este clúster, la ventaja que tiene es que tú puedes iniciarlo, por decir, si yo ejecuto una actividad o vamos a hablar de notebooks luego en Databricks. Si yo ejecuto un notebook en Databricks, puedo de alguna forma programar que se inicia automáticamente o que también se apague, por decir, cuando termine la ejecución de este procesamiento. Entonces, el clúster es bastante importante en Databricks. Luego tenemos el workspace, que este viene a ser como tal el espacio de trabajo que nosotros tenemos, donde vamos a hacer las distintas transformaciones o tal vez ejecutar modelos de Machine Learning, por ejemplo, o hacer la parte de la limpieza de datos también. Entonces, nos ayuda un montón. Aquí están los famosos notebook y cuando hablamos de notebook, estos cuadernos de trabajo como tal tienen la ventaja de que utilizan diferentes lenguajes de programación. Ya que hablamos, por ejemplo, del R, de algo tan sencillo como el SQL, por ejemplo, del Python, de Scala también. Entonces, puede utilizar diferentes tipos de lenguaje. Y el folder, pues, te permite organizar un poco estos notebooks de tal manera que se puede ejecutar de forma eficiente. Y, bueno, algo importante, acá no tenemos el dataset como tal, pero sí hay una parte que engloba lo que es data, ¿no? Porque sin la data no vas a poder hacer este procesamiento de datos porque no lo tendrías y no se podría ejecutar de esta forma. Entonces, igual en la PPT estoy poniendo algo de documentación, algunos links bastante importantes. Entonces, la mayoría son del Docs porque Microsoft, esta es la información oficial que uno tiene de Microsoft que te ayuda, pues, a partir de ahí, a hacer distintos tipos de ejecuciones, de seguir manuales, tutoriales, etcétera. Y también, pues, el Docs de Microsoft y el Docs de Databricks también. Estos te ayudan bastante. Bien, entonces, voy a poner el Databricks. Aquí estoy en la vista principal del Databricks. Esta es la pantalla principal. Aquí tú tienes diferentes botoncitos, ¿sí? Los más importantes son estos. Por ejemplo, iniciamos con el Cluster, tal cual lo vimos. Actualmente yo tengo un Cluster corriendo. Crear un Cluster es bastante, bastante sencillo. Le doy New y simplemente aquí lo creo, ¿no? Y le puedo dar lo que les mencionaba de el tiempo de cuánto quiero que esté disponible o cuánto quiero que no esté disponible luego que acabo una ejecución, ¿no? Entonces, acaba mi ejecución y se apaga, por decir, a los 120 minutos. Esto es bastante importante para que no se quede activo el Databricks. Porque uno podría decir, pero, bueno, lo dejo prendido, ¿no? Pero, claro, te cubre un costo. Este costo, en el caso de Databricks, es alto si es que lo tienes prendido, por decir, todo el día, ¿no? Ya serían 24 horas. Entonces, sí, te consume bastante. Bien. Entonces, vamos a ver algunos Notebook. Vamos a entrar al Workspace. Yo acá tengo dos. Uno en Python y uno en SQL. ¿Sí? Actualmente yo tengo mi clúster prendido. Si lo tuviera apagado, no podría hacer estas ejecuciones. Pero como lo tengo prendido, entonces, sí me deja sin problemas. Es bastante sencillo. Simplemente le doy aquí a ejecutar. Y acá lo que estoy utilizando es código Python. Y estoy colocando, pues, algunos nombres, algunas edades, ciudades. Y lo que me está haciendo acá es, pues, guardarme en esta variable, ¿no? DfCustomer. Simplemente lo va a guardar, lo va a crear. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo puedo hacer que me cuente las variables. Que me cuente las variables. Y también, por ejemplo, me va a contar. Y tú puedes ver cómo se va ejecutando esto. Yo puedo tener también. Como cree una variable dfCustomer, puedo decirle que me muestre, ¿no? El esquema. Inclusive el código no es tan complicado como uno pensaría, ¿no? Todo depende de todas las cosas que tú puedas hacer. Y también en los tutoriales del Databricks te ayudan bastante. Por ejemplo, aquí he puesto uno del Spark SQL que se puede utilizar. También hay uno del Python. Entonces, hay distintos manuales que te van a ayudar bastante con esto de los códigos. Y, bueno, acá, por ejemplo, estoy poniendo un código pequeño para ver los registros que yo he guardado en esta variable. Y acá se ve la ciudad, la edad del nombre, por ejemplo, ¿no? O también, si quiero, yo también lo puedo ver como si fuera una tabla. Ahora, ¿dónde se guarda esta información al final? Pues, se guarda acá, ¿no? Se va a guardar en lo que es data. Tengo aquí también un notebook, por ejemplo, de SQL. Si se dan cuenta, el código es muy parecido al SQL. La única diferencia es que yo estoy utilizando esto acá. Pero si no fuera por eso, pues, sería tal cual crear una tabla en SQL. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy colocando acá? Pues, que utilice el formato CSV de esta ruta para crear la tabla. Entonces, simplemente yo le puedo dar un select aquí. Y, pues, me va a mostrar todo lo que tiene esa tabla, tal cual. El código es bastante sencillo. Y, pues, depende mucho de cada persona qué código le es más familiar. Uno le puede dar acá Create, Notebook. Y cuando le dan Notebook, tú puedes ver acá los distintos lenguajes que hay, ¿no? Puedes ver el SQL, el Python, el Scala, el R, por ejemplo. Y le colocas un nombre de tal forma que se cree este Notebook y tú ya vas a ingresar. Y te va a aparecer aquí, pues, qué código estás utilizando. SQL, etc. Bien. Algo importante que seguro también te llama la atención, quisiera saber, es si se puede mezclar código. Por ejemplo, yo estoy en mi Notebook de Python, por ejemplo. Y yo, pues, hago distintas transformaciones. Lo que uno podría hacer es aquí simplemente, primero, tener distintos Notebook. Y, pues, orquestarlo en Data Factory para la ejecución. O simplemente aquí también se puede, acá hay jobs también para que se ejecuten de tal forma que uno se ejecute tal hora, el otro tal hora y así. O, en tal caso, la segunda opción también podría ser para mezclar código, por ejemplo. Es tener aquí esto tal cual como código Python y tal vez agregarle uno aquí. Y hay distintas funciones que yo puedo tener para mezclar código SQL acá también. Entonces, yo podría tener uno de Python aquí. Y acá, pues, podría tener mi código SQL sin problemas. Y tal vez aquí tengo un código que solo funciona en R y también sería en R. Entonces, esto es bastante importante porque te puede ayudar a tenerlo en un solo Notebook sin problemas y también bastante útil. Ahora, si es que también algo importante que quisiera saber tal vez es sobre la transformación de datos. Por ejemplo, lo que yo he hecho en Data Factory. La parte de orquestación no, pero la parte de transformación de datos con Data Flow. También yo puedo hacer transformaciones aquí en Databricks. Distintas transformaciones. Por ejemplo, si yo hago un Join, también lo puedo hacer en Spark SQL. Lo que podría hacer con código SQL o tal vez podría ser mi transformación con Python. Igual para todo lo que es limpieza de datos. Entonces, para eso te va a ayudar Databricks. Además, que si tú quisieras, por ejemplo, ejecutar, tienes modelos en Python, también te va a ayudar. Porque, pues, utiliza código Python aquí también. Si, por ejemplo, tuvieras una visualización en Python, también la podrías ver. Porque, pues, aquí te va a mostrar distintas opciones de visualización también en el resultado. Por ejemplo, vamos a ver esta, ¿no? Es esta, por ejemplo, ¿no? Entonces, fácilmente tú puedes obtener una visualización, ya sea de esta o simplemente con algún código, ¿no? También lo podrías obtener fácilmente. Entonces, para eso te va a ayudar lo que es Databricks. Gracias. 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 Gracias.